¡Satisfecho estamos! ¡Del avance de nuestro folclor! ¡Y aquí está! ¡Una voz! ¡Directo al corazón! ¡Es el nuevo rey del sentimiento! ¡Junior Tony! ¡Sí! ¡Junior Tony Justo Libares! ¡Es mi diante! Me juraste que no me dejarías, que estarías conmigo hasta la muerte. Pero hoy, ¿dónde estás? Solo estoy, sin tu amor. Me has dejado sin razón, malherido el corazón. Me has dejado sin tu amor, malherido el corazón. Me has dejado sin razón, malherido el corazón. Me has dejado sin tu amor, malherido el corazón. En un día no muy lejano, juramos amarnos hasta la muerte. ¿De qué valió? ¡Al estilo de los superbrillantes grandes! ¡A mis internacionales! Me juraste que no me dejarías, que estarías conmigo hasta la muerte. Pero hoy, ¿dónde estás? Pero hoy, ¿dónde estás? Solo estoy, sin tu amor. Me has dejado sin razón, malherido el corazón. Me has dejado sin razón, malherido el corazón. Uniendo América, Hermes Inga Camposoro, y Peter Justo Olivares, Tania Producciones y SBA. ¡Es el toque genial del maestro Edgar Coco Cayetano! ¡Ejey! ¡Este es el ritmo para bailar! ¡Este es el ritmo para gozar! ¡Este es el ritmo para bailar! ¡Este es el ritmo para bailar! ¡Este es el ritmo para bailar! ¡Este es mi hermana, Hermes Inga Camposoro! La gente linda de Otex Guarare